Enrique Lupi, papá, el siguiente. No, también Enrique. Una tarde para dirigir un partido que a priori no presenta ningún problema, ¿no? Aparentemente no parece un partido tranquilo, vamos a ver cómo se da el desarrollo. Esperemos que sea tranquilo. Yo vengo a hacer mi trabajo, los muchachos vienen a jugar y esperemos que salga todo lindo, en especial para la gente. Bueno, te venimos siguiendo generalmente en algunos partidos y te hemos visto dirigir muy bien. Y esto es realmente lo que la gente viene y espera del árbitro, ¿no? Que salga un buen partido, que tenga un buen comportamiento los jugadores, pero sobre todo las cosas, que la cosa salga bien, ¿no? Y sí, tratamos de hacer lo mejor posible. Si somos humanos, podemos cometer errores. Tratamos de que sea lo menos posible y de que todo salga lo mejor posible para el desarrollo del juego, ¿eh? Bueno, Enrique, claramente te deseamos la mayor razón, ¿eh? Listo, muchísimas gracias.